¡Aquí está todo tranquilo! ¡Nada que recordar! ¡Recibido! ¡Por aquí igual! Espero que el nuevo operador de radio ya esté enelizado. El periodo de adaptación duró bastante. ¿Qué haces? ¡Oye! ¡Aquí... ¡Por Dios! ¡No! ¡Hay disparos! ¡No! 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 ¡Tenemos terminados con eso! ¡Tentos muchachos! ¡No! 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 ¡Buenkeme de nada! Aquí no vemos nada. Mismo por aquí. Todo está en calma. Mismo por aquí. 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 ¡Suscríbete al canal!